El ritmo que yo te canto tiene sabor a Colombia El ritmo que yo les canto tiene sabor a Colombia El ritmo que yo les canto tiene sabor a Colombia Es el ritmo muy suavecito pa' que goce toda mi gente Es el ritmo muy suavecito pa' que goce toda mi gente Bailando muy pegadito con este ritmo colombiano Bailando muy pegadito con este ritmo colombiano Pa' que goce toda mi gente de Tlaxcala y de Colombia Pa' que goce toda mi gente de Tlaxcala y de Colombia Grupo Eros Eros, 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 Eros El ritmo que yo les canto tiene sabor a Colombia El ritmo que yo les canto tiene sabor a Colombia Es el ritmo muy suavecito pa' que goce toda mi gente Es el ritmo muy suavecito pa' que goce toda mi gente Bailando muy suavecito pa' que goce toda mi gente de Tlaxcala y de Colombia Pa' que goce toda mi gente de Tlaxcala y de Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!